Bueno, esto es algo importantísimo que va, el crecimiento que está teniendo al norte de la Ruta 9 nuestra ciudad y bueno, es un pedido de los vecinos que se fueron haciendo en este primer momento, se están haciendo las dos primeras cuadras por calle Fischer, entre la Ruta 9 y calle Lornero, para poder continuar también con dos cuadras más que se van a hacer en este sector. Esto es algo importantísimo porque una vez que ya está el cordón cuneta con el ripiado, ya uno define las veredas, define las alturas de las casas, va parquizando, el mismo vecino va acomodando, va haciendo su veredita, va adornando el frente de las casas y la verdad que esto es una obra importantísima que a futuro seguramente podrá tener o un asfalto o un pavimento para poder continuar. Ahora que lo que ustedes están haciendo es cordón cuneta y ripio después. Exactamente, cordón cuneta con ripio, ya se hizo toda la nivelación del sector norte de la ciudad, que no existía, de todas las manzanas para poder fijar las alturas de dónde va a ir en el momento que se siga ampliando y que se pueda seguir con el cordón cuneta en todas las cuadras del sector norte. En estas dos cuadras que estamos ahora sobre calle Fischer, al norte de la Ruta 9, ¿después ustedes van a continuar con alguna otra cuadra en esta primera etapa? Exactamente, se va a continuar después con una cuadra más, en este momento apenas podamos, vamos a ir a continuar con la calle Belville, el pavimento de calle Belville, que lo teníamos un poquito atrasado debido a lo que es de público conocimiento en el país, que está faltando un poco de cemento, que ya se está normalizando, así que ahora vamos a poder continuar en calle Belville en estos días, bueno, dependiendo de la situación climática, no generar un problema más, así que bueno, en estos días vamos a estar abriendo ya en calle Belville también. Volviendo a esta zona, ¿las cuadras que ustedes han priorizado tienen que ver con las cuadras donde más se está edificando, donde más se está poblando? Tal cual, tal cual, hay una gran cantidad de chicos que están construyendo sus viviendas en este sector y bueno, ahí es la prioridad justamente y por eso el alto pedido también de los mismos vecinos para poder continuar con esta obra. ¿Hay algún tiempo como para terminar esta obra? ¿Tiempo estimativo, más allá del clima? Bueno, en esta primera etapa ahora, entre hoy y mañana vamos a terminar lo que es la vereda oeste y ya está preparado el nivel como para hacer la vereda este, apenas se pueda. ¡Gracias!